... ... ... Provincia de Castellón, que es la parte referida a turismo. Va a intervenir a continuación Máximo Bo. El programa provincial no hace lo que... ...turas, dos grandes puertas de entrada a la llegada de un mayor. Vaguedades y mensajeros de la provincia es otra. Villajamés no se parece en nada de Lidorm. Si miramos a mi espalda, lo que se ve, este es el petróleo de la comunidad valenciana. Hay gente que talada en el suelo y le sale petróleo. Otros tienen minas de diamantes. Aquí nuestra mina de diamantes es el sol, las playas, las fiestas, las tradiciones, los festivales musicales. Al final son recursos naturales a los que se le puede sacar partido para generar empleo, para generar riqueza y para generar oportunidades de crecimiento. Miguel Barrachina, a Vicente Casanova, alcalde de Almasora, a Castellón y a la diputada autonómica y también en candidatura máximo. Este es un marco incomparable. Hoy el aeropuerto está abierto y es una infraestructura de esperanza y de empleo para los castellonenses. El AVE será una realidad en el 2015. El corredor mediterráneo, ya lo ven ustedes, están en obras. Y las grandes obras socialistas de Saladoras y Castor cerradas, 2.000 millones. Por lo tanto, los ciudadanos valorarán quién habla de modelo productivo fallido y desde luego quién despilfarra infraestructuras. Y las grandes obras de Saladoras y Castor cerradas, 2.000 millones.